El museo abre el 8 de julio en horario extendido por las vacaciones de invierno a partir de todos los días, de lunes a lunes, de 11 de la mañana a 7 de la tarde. No se va a cortar en ningún momento y además de la exhibición van a haber unas interesantes sorpresas para todos los niños que vengan. Juegos afuera y todo eso va a estar incluido en el valor de la entrada. Lo hemos hecho bastante popular para que venga toda la familia, de todos modos va a haber descuento por grupos familiares y también para jubilados y también van a poder comprar, van a tener la opción de comprar la entrada al museo con la posibilidad de jugar afuera y también una vez que ya hayan entrado al museo van a poder volver a comprar como una suerte de pasaporte de la alegría para volver a subirse a los juegos que van a estar afuera. Nuestro público es absolutamente amplio, o sea pueden venir los niños desde 2, 3 años ya pueden venir, de hecho no pagan, hasta 3 años no pagan. Los abuelos, los padres, los tíos, vienen adolescentes solos, así que nuestro público es realmente amplio. La exhibición es tierra de dinosaurios que empezó el año pasado, lo que hemos hecho ahora para esta apertura, reapertura en vacaciones de invierno, es agregarle más multimedia, que era una cosa que le estaba faltando a la exhibición, así que vamos a tener videos explicativos, visitas guiadas durante todas las vacaciones, así que va a ser interesante. Yo los invito a que vengan, aunque ya hayan venido, los invito a que vuelvan porque van a encontrarse con novedades y cosas muy interesantes para descubrir.